TIENES UN DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE ÚTERO. ESO NO ME VA A HACER INTERRUMPIR ESTE EMBARAZO. ENTIENDE, POR FAVOR. NO, NO LO CONCIBO SIMPLEMENTE PORQUE ES DE UN VIOLADOR. YO TE DIJE, TENGAMOS MÁS HIJOS, Y NO, YO NO QUIERO TENER MÁS HIJOS, Y AHORA, PRODUCTO DE UN ABUSO SEXUAL, AHORA SI QUIERO TENER UN HIJO. NO QUIERO ESE HIJO, ENTIENDELO. VECTOR, APOLO, TENGO ALGO MUY IMPORTANTE QUE DECIR. ¿QUÉ ESTÁN DICIENDO? ¿QUÉ ESTÁN DICIENDO? ¿QUÉ ESTÁN DICIENDO? ES UN SUSIO. ME ME METÍ A BAÑAR Y VI ALGO MUY EXTRAÑO EN MIS GENITALES, UNA INFECCIÓN QUE NO ERA NORMAL. O sea, UN HERPE SOLO SE TRANSMITE VIA SEXUAL. EXACTO, TENIENDO RELACIONES Y SIENDO INFIEL. COMO TÚ ME FUISTE A MÍ CON TU PRIMO. Y TUVIMOS COSAS, O SEA, BESOS, COSAS INIMPORTANCIA. ¿HAY HERPEZ INCLUSIVE QUE SALEN DENTRO DE LA NARIZ? SI UNA PERSONA QUE TIENE UN HERPEZ SIMPLE, TIENE SEXO ORAL, LE PUEDE CONTAGIAR. MIRA COMO VENGO, PONIENDO MIS RAÍCES. Y NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO, PA' QUÉ HABLAR DE ESO. Y NI DE DONDE VENGAS. EN EL MOMENTO EN QUE TE HAGA FALTA Y QUE TENGAS UN PROBLEMA Y NO VEAS. EN EL FINAL DEL TÚNEL, LA LUCA TE ALUMBRA Y TE AYUDA A SALIR DEL DILEMA. ESE ES MI LEMA, WHAT'S UP, BABY, AQUÍ SIEMPRE AQUÍ HACIENDO. NO ME IMPORTA TU RAZA A MÍ Y TU SEXO, SI TU ETA TRISTE Y ACONGOJADO, EN DERECHITO A CASO CERRADO. NO ME IMPORTA TU RAZA A MÍ Y TU SEXO, EN CASO CERRADO, PROBLEMA ARREGLADO. ¡HE DICHO! EL NOVELISTA IRLANDÉS OSCAR WILD DIJO, UN HOMBRE PUEDE SOPORTAR LAS DESGRACIAS ACCIDENTALES, PERO SUFRIR POR SU PROPIA CULPA ES LA PESADILLA DE LA VIDA. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. ¿QUÉ COSA, NO? SOPORTAR LAS DESGRACIAS ACCIDENTALES, PERO LAS PROPIAS. VAMOS A VER DE QUÉ SE TRATA EL PRIMER CASO DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGADOS. LA VIDA SIEMPRE NOS PONE PRUEBAS DIFÍCILES, PERO TENEMOS QUE APRENDER A DECIDIR CUÁL ES LA CORRECTA. NO SOLO LO CORRECTO SE DECIDE CON LA RAZÓN, SINO CON EL CORAZÓN. BUENAS TARDES, BIENVENIDOS. BUENAS TARDES, DOCTORA POLO. ANTONIO, USTÉ ESTÁ DEMANDANDO A CARMEN. CORRECTO. DÍGAME QUIÉN ES ELLA, POR QUÉ LA DEMANDA Y QUÉ PIDE PARA RESOLVER ESTE CASO. BUENO, ELLA ES MI ESPOSA, CARMEN, Y PIDO QUE HAGA LO CORRECTO O DE LO CONTRARIO ME DIVORCIO DE ELLA. LO CORRECTO NO NECESARIAMENTE TIENE QUE SER LO CORRECTO DE ÉL PARA MÍ. ESO ES LO CORRECTO PARA MÍ. OK. A VER, ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAN CASADOS USTEDES? LLEVAMOS 24 AÑOS. ¿24 AÑOS? LLEVAN MUCHO TIEMPO. Sí, BASTANTES. ¿TIENEN HIJOS? UNO. GERARDO. ¿QUÉ EDA TIENE? TIENE 22 AÑOS. O SEA QUE YA ES ADULTO. YA ES ADULTO. AHORA BIEN, CUANDO USTED DICE QUE USTED ESTÁ AQUÍ PARA EXIGIRLE A SU ESPOSA QUE HAGA LO CORRECTO O SE DIVORCIA, LE TIENE QUE EXPLICAR DE QUÉ SE TRATA TODO ESTO. PERMÍTEME, LE EXPLICO, DOCTORA POLO. A VER. YO LLEGUÉ CON MIS PADRES A MÉXICO, CONCRETAMENTE A REYNOSA, TAMAULIPAS. YO SOY COLOMBIANO. Y ALLÍ ME RADIQUÉ CON MIS PADRES. CONOCÍ A CARMEN, ME ENAMORÉ, ME CASÉ CON ELLA. Y LUEGO NOS RADICAMOS EN MCALLEN. MCALLEN, TEXAS. CORRECTO. Y ALLÍ TUVIMOS A GERARDO, NUESTRO HIJO. EXCELENTE HIJO, MARAVILLOSO. Y HEMOS VIVIDO 24 AÑOS MUY BIEN, CON ALTIBAJOS, COMO TODO MATRIMONIO. PERO, HACE TRES MESES, ELA FUE A VISITAR A SU HERMANA A REYNOSA. Y ALLÍ FUE VÍCTIMA DE UN SECUESTRO. SUFRIMOS MUCHO, MI HIJO Y YO, TRATANDO DE CONSEGUIR EL DINERO, PORQUE PEDÍAN RESCATE, Y LO LOGRÉ. ¿CUÁNTO LE PIDIERON DE RESCATE? 700 MIL DÓLARES. ¡AY,AY,AY! BUENO, LUEGO LOGRÉ QUE SALIERA ILEZA, GRACIAS A DIOS, NO LE HICIERON NADA, RESPETARON SU VIDA, QUE ESO ES LO MÁS IMPORTANTE. ¡Claro que sí! ESA MIMA NOCHE QUE SALIÓ LIBRE, ME DIJO QUE LA HABÍAN VIOLADO, QUE UNO DE LOS SECUESTRADORES HABÍA ABUSADO DE ELA. PUES, PARA MÍ, ME DESMORONÉ, PERO LOGRAMOS SALIR ADELANTE, YO FUI CON ELLA AL MÉDICO, LE HICIERON LOS EXÁMENES DE RIGOR, Y, PUES, HOY EN DÍA ESTÁ EN TERAPIA CON UN PSICÓLOGO, PERO, AHÍ NO TERMINA LA COSA, DESPUÉS AL MÉS ME DICE QUE ESTÁ EN EMBARAZO. ÁNDALE, MAL DEIADO. PRODUCTO DE UNA VIOLACIÓN, Y ESO YO NO LO VOY A CONCEBIR. ANTONIO, ENTIENDE, POR 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 POR. NO, NO LO CONCIBO SIMPLEMENTE PORQUE ES DE UN VIOLADOR, QUE NO SÉ QUÉN ERA, TIENES 42 AÑOS Y ES UN EMBARAZO RISGO, ES UN EMBARAZO RISGO. POR POR QUÉ VAS A SER RISGO? A ME, OK. PES, POR QUÉ, POR TU SALUD. ANTONIO, ENTONCES, CUANDO TÚ DICES QUE HAGAS LO CORRECTO, QUÉ COSA ES LO CORRECTO? PUES QUE DESISTA DEL EMBARAZO. O SEA, QUE SE HAGA UNA INTERRUPCIÓN DE ESE EMBARAZO. CORRECTO. Y SI NO TE DIVORCIAS. SI NO ME DIVORCIO. O SEA, NO EXISTE OTRO COMPROMISO PARA TÍ, NO EXISTE OTRA PROBABILIDAD. No, 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 es un problema de salud. Yo no, además no quiero tener más hijos. Ella, empezando porque ella no quiso tener más hijos conmigo. Yo te dije, tengamos más hijos y no, yo no quiero tener más hijos. Y ahora, producto de un abuso sexual, ahora sí quiero tener un hijo. No es decisión propia. Si se hubiera dado también contigo, lo hubiera tenido. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿y por qué no lo hiciste en el momento? ¿Por qué esperaste? Sí, no sé. Que te hubiera dado para que te hubieras tenido. Oye, yo no decidí, yo no decidí. ¡Pero entiéndelo, es tu saludo! ¡Embarázame! ¡Entiéndelo, mujer! ¡No seas cerca! Ok. Entiende, por favor, doctora. Ya, estás aquí exigiéndole a tu esposa que se haga un aborto. De otra forma, no estás... No. No estás dispuesto. Muy bien. No estoy dispuesto. Carmen, ¿cómo respondes? Es una experiencia que no se la deseo a nadie, el estar secuestrada, el haber pasado por esa situación, el no saber qué día, en qué momento vas a seguir adelante. ¿Cómo te secuestraron? ¿Qué pasó? En el coche llegan personas por los lados, me bajan del carro, me ponen una capucha y ya no supo de mí. No sé, yo nunca vi a las personas, no las recuerdo, no sé ni quiénes son. Yo creo que este embarazo es parte de la luz que se me está dando después de haber pasado por toda esa situación, de ser madre nuevamente, no puedo interrumpir una vida, no soy quién para que se haga. ¡Pero, pero entiendelo, mujer! ¡Hay muchas pruebas! Yo soy una mujer creyente. Carmen, doctora. Sé que las cosas suceden por algo. Las cosas suceden por algo, si no se estudian. Hay cosas, hay cosas que impiden que tengas ese embarazo. ¿Cómo qué? ¿Qué cosa? ¿Cómo qué? Aquí tengo otro. ¿Qué cosa? Hay razones de peso válidas y esta es una de las razones. Roberto, acércame a lo que él tiene ahí, déjame hacer un corto receso, déjame ver lo que están hablando. Vamos a calmarnos. ¡Entiendenlo, caramba! ¡Qué tristía! ¡No puede ser así! ¡Qué tristeza de darme cuenta! ¡No, momento, vamos a calmarnos, por favor, vamos a calmarnos. Déjame mirar esto, voy a hacer un corto receso. A la vuelta continuamos hablando. Yo tengo preguntas que hacerte, necesito entender ciertas cosas. Regresamos inmediatamente. Yo soy responsable del secuestro de mi madre. ¿Qué estás diciendo? ¡Hijo de calor! Fue algo que se salió de mis manos. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué hiciste eso? ¡Caso cerrado!